Bueno, pues hoy termina el año y además de desearte un extraordinario 2019, quiero invitarte a hacer una meditación para que puedas recibir el año vibrando con todo tu cuerpo, vibrando en altas frecuencias y conectada con el amor. Esta es una meditación muy fácil que además puedes hacer hoy y puedes hacer todos los días. Yo trato de hacerla todos los días por lo menos unos minutos. Entonces, pon tu mano exactamente arriba de tu corazón y cierra los ojos. Quiero que te enfoques en sentir amor. Que visualices enfrente de ti, a un metro de distancia, a una persona querida, a una persona muy querida. Y mientras lo haces, respira profundamente. Inhalando siempre por la nariz. Y exhalando por la nariz. Y ahora visualiza a esta persona que quieres tanto, enfrente de ti. Y siente cómo tu pecho se llena de ese amor. Cómo crece. Y crece este amor. Y siéntelo. Y si pierdes conexión con el sentimiento, enfócate en el lugar que estás tocando con tu mano. Eso te va a ayudar a sentir este amor en la zona del corazón. Y siente. Y enfócate en el amor. Y haz que crezca. Y que crezca más. Y fíjate cómo esta persona te está ayudando a tener este sentimiento de amor. Y permítele crecer más y más. Y abre los ojos. Esta meditación la hice muy, muy rápido. Pero es algo que puedes hacer todos los días durante cinco minutos. Pones tu mano en el corazón y te enfocas. Te enfocas en la sensación. La mano lo que hace es que te ayuda a que sientas donde tienes, sientas físicamente, donde tienes que sentir emocionalmente. Entonces, pones la mano en el corazón y te enfocas en sentir. Siempre hay alguna persona que nos puede ayudar a que esta sensación de amor llegue mucho más rápido y sea más fácil sentirla. Entonces, enfócate en esa persona. Siente. Nada más. Dedícate a sentir. Cinco minutos a sentir amor. Esto lo que va a hacer, de entrada va a poner coherencia entre tu mente y tu corazón. Que es una maravilla. Que puedas estar vibrando en la misma frecuencia que sea la frecuencia del amor. Y además vas a empezar a transmitir amor. Todos tenemos, digamos, una aura de energía. Entonces, en el momento que nuestra aura toca el aura de otra persona, si estamos a ciertos metros de otra persona, le contagiamos lo que estamos sintiendo. Y esto seguramente te ha pasado. Estás con la persona que está de malas y te contagia su mal humor. Bueno, pues si estás con la persona que está vibrando en amor, vas a contagiar esta vibración de amor. Entonces, haz las cinco minutos todos los días y contagia amor a todas las personas. Es una meditación que puedes hacer diario, pero especialmente hoy, para terminar el año y empezar un 2019 cargada de amor y llena de energía. Por favor, haz esta meditación cinco minutos. Con cinco minutos tienes. Muchísimas gracias. Que tengas un extraordinario fin de año. Que tengas también un extraordinario 2019. Que sea para ti un año divino y lleno de creación. Si te gustó este tip de tu health coach, por favor, ayúdame a compartirlo. Gracias. 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 Gracias.